No se puede ceder al chantaje ni a la intimidación, vengan de donde vengan. He decidido por ello separar a mi esposa de la función de primera dama. Creo que desde el primer día que asumió mi esposo el gobierno, estuve más que nada en el corazón del pueblo peruano. Y si por esto se me acusa de deslealtad, no sé a qué le llaman traición. ¿Usted va a tratar de conversar con su esposo? Quiero darle muchas... sí, he tratado de comunicarme con él reiteradamente todos los días. Esto puede dar muestra a los edecanes y la verdad que recibo como respuesta solamente el silencio. ¿Qué diría usted en esos momentos a su esposo, señora? Que la democracia empieza por casa y justamente a través del diálogo.